Mira, dejémonos de eufemismos. Fuera máscaras. ¿Quiere ser vigilante escolar? ¿Y tendría que delatar a otros niños? Sí, esencialmente. Señor X, ¿quiere decir a la corte lo que dice? La voz del testigo se ha alterado. Con mucho gusto. Vi al señor Flecón y meter al señor Palacho en un barril y arrojarlo al río. ¡Dios, te mataré! ¡Ay, caramba! Ah, no sé. Chispas en la pasta. Lisa, no estás rociando tus chispas. ¿Qué le importa? Nunca había visto a un buen estudiante cambiar tanto. Lisa, ¿contra qué te rebelas? ¿Qué ofreces?